Oye mi princesa, hazme caso que soy yo, ¿quién te llamas? Tengo un centro de chicas que se preparan para ir a velar Buena fiesta ya empezó, la fiesta ya llegó Buena rosa, pago, buena rosa, pago, buena rosa, pago Buena rosa, pago, buena rosa, pago, buena rosa, pago Buena rosa, pago, buen rosa, pago, buen rosa, pago, buen rosa, pago, buen rosa Buena rosa, pago, buen 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 rosa, p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!